No me dejes, Jesús No me dejes, si cada día te necesito Te necesito Te necesito No me dejes, Jesús No me dejes, Jesús Si cada día te necesito Te necesito Te necesito ¿A quién iré? Si no a Jesús ¿A quién iré? Si no a Jesús ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a Jesús ¿A quién iré? Si no a Jesús Si solo tú tienes vida ¿A quién iré? 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 Te necesito Te necesito Te necesito No me dejes, Jesús Te necesito No me dejes, no me dejes Te necesito ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a Jesús A quién iré? Si no a Jesús Si solo tú tienes vida ¿A quién iré? A quien iré, a quien iré, si no a Jesús A quien iré, si no a Jesús, si solo tú tienes vida A quien iré, a quien iré A quien iré, a quien iré